Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy habita en mi corazón Si algunos piensan que inventó Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del mundo Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del mundo Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón